Una menor de 13 años fue hallada sin vida en el patio de su residencia del barrio Garupal luego de sostener una fuerte discusión con sus padres. Así es, una menor de edad, aproximadamente 13 años, según información de un familiar, menciona que la noche anterior había tenido una discusión fuerte y acalorada con sus padres. El altercado se habría presentado al parecer por unas tareas caseras que la menor no realizó, por lo que recibió un regaño de sus padres llevando a la niña a ahorcarse mientras todos dormían. Su madre fue quien encontró a la menor suspendida e inmediatamente la llevó a la clínica Laura Daniela, donde llegó sin signos vitales. Por otra parte, la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia está a cargo de esta situación, en la que se encuentran brindando ayuda psicológica a esta familia. La víctima era la mayor de dos hermanas y cruzaba quinto de primaria en el Colegio Erazo Palmera de Valledupar. Este es el octavo suicidio en lo que va de este año en la capital del Cesar, duodécimo en todo el departamento.